Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda la profesora Isela. Hola Lucía y Miguel, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Buenos días, amigas y amigos de tercero y cuarto de secundaria que nos están escuchando. Les saluda Lucía. Espero que todos se encuentren muy bien. Hola, hola chicas y chicos del tercero y cuarto de secundaria. Soy Miguel. ¡Qué alegría estar nuevamente en el programa para aprender juntos! Lucía, ¿qué recomendarían para mantener nuestro bienestar socioemocional? No perder el entusiasmo ni la voluntad. Mantenerse siempre perseverantes porque son las mejores herramientas para aprender. Y para desarrollar las actividades, ¿qué podemos recomendar, Miguel? Pedir a un familiar mayor que los acompañe mientras dura el programa. También es importante tener los lapiceros, un cuaderno u hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son recicladas. Y archivar en el portafolio los trabajos. Muy bien. También haremos uso del portafolio con los productos elaborados en la experiencia de aprendizaje. Sobre todo la propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial que van a exponer en su discurso. Ahora sí, ¡empecemos! El día de hoy concluimos con la experiencia de aprendizaje. Y el título del programa es Pronunciamos nuestro discurso y reflexionamos sobre los aprendizajes logrados en esta experiencia vivida. En este programa recordamos todas las actividades que hicimos en la experiencia de aprendizaje. Así es, Lucía. Por ello, el propósito de este programa es Pronuncia su discurso para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial en su comunidad y reflexiona sobre su aprendizaje logrados considerando el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje y aclarando dudas a partir de la autoevaluación. Profesora, ¿y qué haremos para lograr este propósito? Realizaremos lo siguiente Primero, socializan su producto de la experiencia de aprendizaje explicando a un familiar los procesos que ha seguido para organizar sus ideas revisarlos hasta obtener su discurso con la propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial Luego, realizan un diálogo con su familiar que lo acompaña Recuerdan el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje y reflexionan sobre sus saberes antes y después de la experiencia las dudas y el aprendizaje logrado relacionado al producto Finalmente, reflexionan y establece su compromiso de mejora en las futuras experiencias de aprendizaje Chicas y chicos de tercer y cuarto de secundaria nos toca pronunciar nuestro discurso y reflexionar sobre nuestros aprendizajes Y también van a reflexionar sobre aquellos momentos vividos durante la experiencia de aprendizaje Profesora, ¿cuál será el producto de este programa? Escribir compromisos de mejora para gestionar sus aprendizajes y seguir avanzando con autonomía Además, responderán un registro de autoevaluación del diálogo realizado con su familiar ¿Están listos para empezar? Sí, profesora Bien, Lucía, Miguel, ustedes estudiantes de tercero y cuarto de secundaria ¿También están listos? Espero que sí Empezaremos con la socialización de su producto de la experiencia de aprendizaje explicando a un familiar los procesos que han seguido para organizar sus ideas Revisarlos hasta obtener su discurso con la propuesta de acciones Ahora, veamos qué haremos antes de socializar y explicar a un familiar los procesos que han seguido para organizar sus ideas Revisarlos hasta obtener su producto de la experiencia de aprendizaje Vamos ¿Todos tienen a la mano su portafolio con los trabajos realizados? Sí, profesora ¿Qué trabajos tienen Lucía y Miguel? En mi portafolio tengo Planificador de actividades para lograr la meta trazada Resumen del texto leído sobre el problema de la discriminación en el Perú Cuadro de análisis en el que se señalen los desafíos que implica erradicar la discriminación étnico-racial en el Perú Esquema del discurso que contienen las ideas organizadas para promover la erradicación de la discriminación Y también conclusiones estadísticas para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial Propuesta de acciones para la convivencia sin discriminación Fundamentadas en fuentes referidas a la genética y genoma humano Propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial Bien, Lucía y Miguel Recuerden que van a socializar y explicar a un familiar Los procesos que han realizado para obtener el producto de la experiencia de aprendizaje Por tanto, deben recordar cada proceso en tu experiencia vivida Profesora, tener los trabajos archivados en el portafolio es una buena estrategia para Recordar todas las actividades que hicimos para tener la propuesta de acciones que promueve La erradicación de la discriminación Así es, Lucía Ahora que ya recordaron cada proceso vivido Díganle al familiar que se encuentre cerca de ustedes Que les brinde unos minutos de su atención Porque has preparado un discurso con una propuesta de acciones Para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial Y que deseas que escuche tu discurso Y luego, explícale cómo organizaste tus ideas para pronunciarlo Y cómo lo revisaste y corregiste para mejorarlo ¿Está claro? ¿Tienen algún familiar cerca? Sí, profesora Ahora sí tengo a dos familiares aquí conmigo Para que escuchen mi discurso y explicarles cómo hice mi propuesta de acciones Para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial Y yo explicaré a mi hermana que me acompaña ahora Bien, Lucía y Miguel Ustedes estudiantes de tercero y cuarto de secundaria ¿Tienen a un familiar cerca? Llámenlo ahora Es hora Ya podemos empezar con la socialización y... Un momento, Lucía Ahora veamos qué deben tener en cuenta durante la socialización del producto Y la explicación del proceso realizado durante la experiencia de aprendizaje Recuerden que en la socialización van a pronunciar el discurso que prepararon Para proponer las acciones que promueven la erradicación de la discriminación étnico-racial Y luego, explican al familiar el proceso que realizaron para lograrlo Por eso, es muy importante que tengan en cuenta los siguientes criterios Adecúen su discurso con la propuesta de acciones Teniendo en cuenta el propósito, el destinatario y el registro Expresen sus ideas de forma coherente Utilicen de manera estratégica gestos, movimientos corporales, volumen, entonación, pausas y silencios para transmitir emociones Participa en diversos intercambios orales Y decide cómo y en qué momento participar para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial ¿Qué les parece? Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria ¿Tienen alguna duda? ¿Qué dicen Lucía y Miguel? No tengo dudas, profesora Muy bien Con estas indicaciones, ¿están listos para pronunciar su discurso con la propuesta de acciones Y luego explicar el proceso que han seguido para lograrlo? Sí, profesora Para verificar que todos hayan entendido las indicaciones que deben realizar antes y durante la socialización y explicación del producto Escuchemos a Miguel o Lucía ¿Qué les parece? Genial Yo lo hago, profesora Aquí tengo a mi hermana que me acompaña Vamos Empieza entonces Ahora empiezo Hola, hermana Elena Te pido que me brindes unos minutos de tu atención Porque preparé un discurso con una propuesta de acciones que promueva la erradicación de la discriminación étnico-racial en la comunidad Ejerciendo la participación ciudadana y Me gustaría que primero escuches mi discurso y luego te explique cómo realicé, organicé mis ideas Y también, cómo la revisé y lo corregí hasta obtener mi discurso con mi propuesta de acciones Sí me encantaría escuchar tu discurso, hermana Estaré muy atenta Mi discurso es el siguiente Respetadas familias y amigos Me siento muy honrada de ser embajadora intercultural de esta comunidad Porque es necesario promover la erradicación de la discriminación étnico-racial Si todos participamos de manera responsable En nuestro país, estamos celebrando el Bicentenario Pero más de la mitad de ciudadanas y ciudadanos Ha vivido discriminación étnico-racial De acuerdo a la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial Realizado por el Ministerio de Cultura del Perú Es decir, ha recibido un trato diferente despectivo con burlas, sarcasmo e inclusive con violencia física Solo por el hecho de tener una cultura diferente Tener un idioma distinto Un color de piel diferente A pesar de que vivimos en un país diverso y existen leyes que prohíben la discriminación Soy Lucía Pero pudo ser María, Miguel, Antonia o Victoria Santa Cruz Que cuando era niña no entendía por qué la llamaron negra Y la tristeza y la vergüenza fueron sus compañeras durante largo tiempo Yo estoy aquí por ellas y ellos Para contarles lo que se siente cuando a una le tratan de humillar Por el color de su piel, sus costumbres, sus lenguas o su cultura Por ellas y ellos que son más que suficiente para que nos preguntemos ¿Por qué no hacemos nada cuando somos testigos de estos actos? Les propongo de hoy en adelante Somos testigos de actos de discriminación Usemos la plataforma Alerta contra el Racismo Para reportar estos actos o hechos discriminatorios También quisiera proponer que las instituciones públicas Les den un premio a las personas que brindan servicios de interculturalidad Asimismo, todas las personas de esta comunidad Deben comprometerse y tomar la decisión de abandonar actos discriminatorios Por eso, les digo ahora No al racismo, no a la discriminación Sí a la interculturalidad Sí al respeto de nuestros derechos Gracias ¡Qué bonito hablas, Lucía! Te felicito, hermana Gracias, hermana Pero también quiero contarte cómo logré hacer ese discurso Sí, cuéntame, por favor Porque me gustaría hacer un discurso similar al tuyo Primero leímos textos Analizamos y reflexionamos Tomamos una posición y deliberamos También interpretamos datos estadísticos Y después escuchamos un discurso para conocer sus características Y luego organicé mis ideas Para hacer la propuesta de acciones Que promueva la erradicación de la discriminación étnico-racial Cuando escuchamos un discurso Ahí reconocimos que tenía tres partes La primera es la introducción En donde se presenta el tema y la postura La segunda es el desarrollo En donde se menciona la propuesta de acciones Con los argumentos para erradicar la discriminación La tercera es el cierre En donde se repetiré y se refuerza la postura Los programas de esta última semana Me han servido mucho porque fui completando mis ideas Para mi propuesta de acciones que diría en mi discurso Por ejemplo En desarrollo personal, ciudadanía y cívica Propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial En matemática Elaboramos conclusiones estadísticas para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial Ahora que recuerdo Estas conclusiones me han faltado incorporar En ciencia y tecnología También tengo mi propuesta de acciones para la convivencia sin discriminación Fundamentadas en fuentes referidas a la genética y genoma humano Mmm... Y esta propuesta también me faltó mencionar en mi discurso Cuando las consideres esas ideas en tu discurso Te quedará mucho mejor tu propuesta de acciones Y creo que terminarán convenciendo a todos que la discriminación hace mucho daño a las personas Sí, eso es verdad, hermana Pero me han faltado revisar un poco más mi discurso Creo que estuve muy emocionada Gracias, hermana, por escucharme También te felicito, Lucía Bien, Lucía Qué bueno que te hayas dado cuenta Que en tu discurso te faltó agregar la conclusión que hicieron en matemática Y la propuesta de ciencia y tecnología Lo demás pareció que estuvo muy bien Felicitaciones nuevamente, Lucía Bien, te quiero felicitar, Lucía Porque sí es un discurso que me ha conmovido Y creo que con la conclusión de matemática Y la propuesta de acción de ciencia y tecnología Quedará tu discurso mucho mejor Gracias, Miguel Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria Socialicen y expliquen el proceso que realizan Para obtener su producto de la experiencia de aprendizaje En caso se encuentren solos Háganlo después de concluir el programa Profesora Al final del programa Haré nuevamente mi socialización con mi familia Pero ahí voy a integrar Lo que me faltó agregar en mi propuesta de acciones Para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial Me parece bien, Lucía Ahora continuamos dialogando con un familiar Para reflexionar sobre los saberes que tuvieron Antes y después de la experiencia de aprendizaje Las dudas que tuvieron Y el aprendizaje logrado en relación al reto Al propósito Y al producto de la experiencia de aprendizaje Ya lo recuerdo, profesora En la experiencia de aprendizaje anterior También reflexionamos sobre el antes y el después De la experiencia de aprendizaje Sí, Miguel Pero no solo es realizar el diálogo Para reflexionar sobre el antes y el después También deben reflexionar Sobre las dudas y los aprendizajes que lograron En relación al producto ¿Cómo harían sus reflexiones durante el diálogo con su familiar? Lucía y Miguel ¿Pueden hacer algunas reflexiones? Sí, profesora En mi caso Antes de conocer la experiencia de aprendizaje No sabía que según la primera encuesta nacional Que realizó el Ministerio de Cultura Más de la mitad de peruanos Si han sentido algo discriminados Discriminados o muy discriminados En mi caso Antes de la experiencia de aprendizaje No sabía que la discriminación O la incitación a la discriminación Era un delito Y que estas acciones son castigadas Con la pena privativa de la libertad Por eso decidimos asumir El rol de embajadores interculturales Sí, Miguel Al asumir el rol de embajadores interculturales Estamos ejerciendo nuestra participación ciudadana Y de esa manera Proponer acciones para promover la erradicación De la discriminación étnico-racial en la comunidad Y este reto que tuvimos en esta experiencia de aprendizaje fue ¿Cómo podemos promover la erradicación De la discriminación étnico-racial Desde nuestra participación ciudadana? Sí, eso es verdad Amiga Lucía Recuerdo que entre las dudas que tuve fue ¿Cómo proponer acciones para promover la erradicación De la discriminación étnico-racial? Luego decidimos hacer un discurso Allí Yo también tuve mis dudas sobre cómo organizar mis ideas Para proponer las acciones que promuevan la erradicación De la discriminación étnico-racial Pero Luego al escuchar y analizar un discurso de Martin Luther King Me di cuenta cómo se hacía un discurso Ahora estoy contenta Porque logré organizar mis ideas Y luego pronuncié mi discurso Y socializar con mi hermana esta experiencia vivida Muy bien Lucía y Miguel Estuve atenta escuchándolos Creo que han logrado mencionar Lo que no sabían antes Algunas dudas y desafíos que tuvieron Ahora les toca a ustedes estudiantes de tercero y cuarto de secundaria Empezar el diálogo con su familiar Y reflexionar sobre el antes, el después, las dudas Y el aprendizaje logrado en esta experiencia de aprendizaje A partir del producto Es decir Del discurso que propone acciones Que promuevan la erradicación de la discriminación en su comunidad Ejerciendo su participación ciudadana Profesora, ¿qué nos recomienda para el diálogo y reflexión con nuestro familiar? Recuerden Que el discurso que realizaron para proponer acciones Que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial Lo hicieron a partir del reto Y el propósito de la experiencia de aprendizaje Por tanto, van a dialogar y reflexionar Y hablar con su familiar que los acompaña A partir de las siguientes preguntas Antes de empezar la experiencia de aprendizaje ¿Sabían cómo proponer acciones que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial? Durante la experiencia de aprendizaje ¿Qué dudas tuviste para organizar tus ideas para su discurso que propone acciones Para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial? Después de la experiencia de aprendizaje ¿Qué has aprendido o cuáles son tus logros al proponer acciones Que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial? ¿Cómo crees que debes seguir aprendiendo? Una vez que hayamos terminado con la reflexión e interacción con nuestro familiar ¿Qué sigue, profesora? Seguiremos con la elaboración de sus compromisos Para seguir mejorando con autonomía Profesora, ¿también redactaremos los compromisos a partir de las dificultades que hemos tenido? Sí, Miguel Porque surgen a partir de aquello que no lograron realizar Y en la siguiente oportunidad tendrás más experiencia Y además la firmeza que lo vas a lograr Por ejemplo, si tuviste que hacer tres propuestas de acciones Que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial Y no elaboraste alguno de los productos solicitados en los programas Tu compromiso puede ser Me comprometo a realizar los productos solicitados en los programas Y hacer mis apuntes de las indicaciones y orientaciones brindadas por los docentes Profesora, yo seguiré utilizando gráficos para escribir mis compromisos Me parece bien, Lucía Recuerden que también podrían escribir sus compromisos en un cartel Y ponerlo en un lugar visible Para que siempre lo tengan en cuenta en los próximos programas O cualquier otro soporte que sea creativo Y les permita seguir mejorando con autonomía No olviden realizar el diálogo Para reflexionar con el familiar que los acompaña Sobre los procesos vividos en esta experiencia de aprendizaje Una vez que hayan concluido el diálogo y la reflexión Les invito a responder las siguientes preguntas de autoevaluación ¿En qué me ayudó la reflexión que realicé con mi familiar? ¿De qué aprendizajes estoy seguro que voy a ir mejorando día a día? ¿De qué aprendizajes estoy seguro que necesito mejorar? ¿Cómo me he sentido? Ahora hemos llegado al final del programa Y además al final de la quinta experiencia de aprendizaje Fue un gusto haberlos acompañado A ustedes estudiantes de tercero y cuarto de secundaria En caso no hayas culminado la reflexión Les recomiendo lo siguiente Primero, busca un lugar apropiado para reflexionar Inicia tu reflexión sobre tu experiencia vivida en estas tres semanas Luego, reflexiona sobre tus aprendizajes logrados Sobre tu meta trazada Para ello, analiza tu producto haciéndote las siguientes preguntas Logré elaborar la propuesta de acciones que promuevan la erradicación de la discriminación en su comunidad Ejerciendo su participación ciudadana a través de un discurso ¿Qué pasos seguí? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuve para realizar el discurso con la propuesta de acciones? Finalmente, elabora tus compromisos También es importante que busques un espacio libre con tus padres u otros familiares Y comentales tus logros y dificultades Y pídeles que te den alguna sugerencia para mejorar Si hay algo que no entendiste Busca a tu docente y pídele que te oriente Estimado docente Te recomendamos hacer seguimiento a las actividades que realizan los estudiantes Y tomes nota de las dificultades que tengan durante la reflexión de sus aprendizajes en esta experiencia vivida Recuerda que hicieron tres actividades La primera fue socializar y explicar a un familiar El proceso que realizaron para obtener el producto de la experiencia de aprendizaje Es decir, cómo organizó sus ideas Revisó y mejoró su discurso con su propuesta de acciones Para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial Luego, realizaron un diálogo con su familiar Y reflexionaron sobre sus saberes antes y después de la experiencia Las dudas y el aprendizaje logrado en relación al producto Y finalmente, debieron elaborar sus compromisos de mejora En caso no hayan logrado realizar alguna de estas actividades Véndales orientaciones para que no tengan dificultades Y aprendan a reflexionar sobre sus aprendizajes logrados En cada experiencia vivida Y planeen compromisos para seguir mejorando Estimados padres de familia Es muy importante el diálogo y la comunicación con los hijos Bríndenle espacios para que ellos reflexionen Sobre sus aprendizajes vividos en esta experiencia de aprendizaje De este modo, logren expresar lo que piensan Y sobre todo, identificar sus logros y dificultades En las diferentes actividades realizadas y oportunidades de mejora Su compañía, durante los programas Aprendo en Casa Será importante porque les permitirá interactuar en las actividades Y lograr mejores aprendizajes Ahora sí, me despido Y hasta una nueva oportunidad Gracias por escucharnos Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video